Y esa es para ti, la Vega, mi hombre Y esa es para ti, la Vega, mi hombre, mi hombre, mi hombre Novia de un sacudo, loco, 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 loco ¡Hey! 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 Y así lo baila, y así lo mueve A ver mi gente bonita, mi gente bonita Desde no violita, con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba Todo el mundo, con las manos arriba, todo el mundo Con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba ¡Hey! 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 Y arriba el sombrero, primo, arriba el sombrero ¡Eso! ¡Arriba el sombrero! ¡San! 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 Hey, 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 hey. Y esta es la vez en luego, yo, 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 el don ador, salgo, el don Andor, don y estoy confonedo con madruno con marcos. Se gusta las rechcurillas Eso familia, muchas gracias Miren Nodo Más que estamos grabando en vivo Así que Búsquese porque vamos a subir estos videos Vamos a subir a nuestras redes sociales para que se vean ahí familia a ver estamos grabando, a ver que se escuche fuerte fuerte el grito, el grito de ese novio vilar, un grito chapaneco eso ahí está compadre compadre, eso ahí compadre ahí viene todo el mundo que está grabando así que para que salgan en la tele compadre, ahí está la cámara todo el mundo con las manitas arriba saludando a la cámara eso compadre bueno vamos a bailar esto aprovechando oye compadre oye tú Chola con la directora de una famosa persona todos la conocen con ella todos la conocen con ella su marido dice ya no soy casa con ella ya lleva a los baños y se compra la botella ya lleva a los baños y se compra la botella se arranca la banda con la primera canción y la Chola no hay y la Chola no hay como busca bailador y la Chola no hay como busca bailador la gente lo mira y le empieza a gritar así no hay como busca bailar y la Chola no hay como para que cariño y la Chola se cruina y la Chola se cruina y el gente le quita maguetua que la Chola ma metros la inquieta y la Chola se mueve al mismo que le toque ella baila de todo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con Edad Pobrechón Todos la conocen con Edad Pobrechón Su marido dice ya no se cansa con ella Y a Llego a los baños y se compra una botella Y a Llego a los baños y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la chona luego traigo a buscar bailador Y la chona luego traigo a buscar bailador La gente la mira y le empieza a gremiar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve y la gente brinda Lo mejor que la chona para la gente brinda Y la chona se mueve y a Llego que le toque Ella baila de todo, no me falta suerte Y la chona tarda está bien ¡Egere el pleno! ¡Llego! ¡E著 que en trenampo! ¡En el cielo baila y en el cielo goza! ¡Eρε, ey, ey! ¡Ente estás! ¡Era, ey, ey! ¡Er, ey, ey! ¡E center, ey, ey! ¡Este, ey, ey! Ninja-D-Y multimedia A ver, todos juntos, de gente bonita, levantando las manos otra vez, levantando las manos otra vez, los que se bailaron hoy, levantando las manos, a ver, con las manos arriba, de gente bonita, así se baila, así se goza, así se vive el ambiente, se mueve a girar, y dice, Oye, compadre, esa es una buena rola, que ya llegó toda la bailada de su sermón de Pilar, y como dice, Otra vez, otra vez, otra vez, y que buena rola, va a ir a ganar a nuestro parejito esa noche, porque llegó la fiesta, pasé, no caminar esa noche, y como dice, Y esto se baila por su casa. Ya se cansaron, 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 vamos a las topo lentas, compadre. Sonidito despacito, ¿qué pasó? A ver, a ver, sonidito, a ver, vimos que las pueden pasar, sa, 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 aplaudiendo, va, va. Un poquito más duro, eso, un poquito más duro, ahí va. Un poquito más duro Ya te he cansado Más duro, más duro Duro, 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 duro Echale, échale, tranquale Echale, dos, tres, cuatro ¡Y esas manos de arriba! ¡Fuera, fernas, fernas! ¡Eso! ¡Todo el mundo con las permas, amigos! ¡Eso! ¡Ay, se vea que bonito! ¡Están las permas, bonito para todos esos tres de esta noche! ¡Eso! No dejamos las solteras, el grito de las solteras, el chimpito de los solteros, ese compadre, que mandalo. ¡Lleve tu orgullo! ¡El chandel! ¡Lleve tu orgullo! ¡Tú pepe! ¡Vamos los delitos! ¡Lleve tu orgullo! ¡Lleve tu orgullo! ¡Lleve tu orgullo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!